Muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre, es un verdadero placer entrar a sus hogares para llevarles un contenido bien actual, con el fin de colaborar con la búsqueda de la salida a esta crisis que nos afecta. En esta ocasión, estaremos conversando sobre la importancia de la juventud en tiempos de COVID-19 y tendremos como invitado especial al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, una asociación que aglutina a jóvenes líderes y emprendedores que son verdaderamente los llamados a sembrar la esperanza en el futuro del país. Para ello, estaremos conversando con el licenciado Radamés Martínez Álvarez, abogado, actual presidente de esta importantísima asociación y también gerente actualmente de Relaciones Institucionales del Grupo Punta Cana. Así es que dentro de breves momentos estaremos conectándonos con nuestro invitado de hoy y le pedimos a nuestro señor director que vaya haciendo todos esos arreglos para después de esta pausa comercial recibir a nuestro invitado en el día de hoy.